¡Suscríbete! 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 Pero primero, sí, por favor, Mr. Nawat. ¡Suscríbete! Aquí estamos con el CEO de Miss Grand Internacional, Mr. Nawat. Y Sara Grill, TuneIn, Miss Grand International, Andrea Aguilera, Miss Grand International, first runner-up, Emilia Vázquez, Miss Grand Ecuador 2022. Está ahí Panos y Miguel Panos, directores de nuestro certamen. Queremos invitar a nuestra Miss Grand 2022 para su primer discurso como Miss Grand. Bienvenida Emilia, fuertes los aplausos. Gracias por ver el video.